Y un saludo para la familia Pascual en la Ciudad de México y échale ese riño 3D Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió en ese reten de cuaje Pedrito Torres murió Pedro salió del baguey a visitar a sus amigos En ese reten de cuaje esperaba su enemigo El amigo Pedro Torres fue un error meter la pata Si le hablaba derecho, Pedro con ellos te mata Al pasar por el reten, ahí le cortaron el paso Pedro salió de su carro, le cosieron a balazo La brosa de Pedro Torres ya quedó descontrolada Cuando salía Bustamante con su pistola tirada El amigo Pedro Torres era un gallito destaca Se había paseado en buen rumbo Desde Guerrero y Oaxaca Lorenzo con Bustamante se lo cargó la brigada Cualquiera de los problemas Pedro Torres le arreglaba Ya se murió Pedro Torres, los magallanes lloraban Cualquiera de los problemas Cualquiera de los problemas Pedro Torres le arreglaba Por matar una señora Pedro Torres fue ideal Lo mataron los soldados Y la gente militar Los hijos de la señora Los dos eran militar Todos se dieron de alta Su muerte querían vengar Ya me voy a despedir Pero con mucho desgane Solo la piedra quedó Se llama Andrés Arellame Ya me voy a despedir De un caso que sucedió En ese reten de Coají Pedro Torres murió En ese reten de Coají Pedro Torres murió No te ases No te ofrez No te ases El caso de la madre No te ases No te ases La vida